Dímelo corillo que está pasando mi gente bonita de las redes sociales en este nuevo video tutorial hablaremos un poquito de la situación que nos está afectando a nosotros como profesionales de la belleza no tan solo tú estás en tu casa sino yo también estoy en mi casa vamos a hablarle de un poquito de los beneficios que tenemos los profesionales de la belleza en mi caso voy a hablar de los barberos mi nombre es Luis Vale, soy barbero de colegiado alrededor de hace 5 años ejerzo la profesión hace más de 10 años soy artista en lo que es el mundo de las redes sociales consejito a todas las personas que todavía no han tenido su YouTube, su Facebook, su Instagram update este es el momento porque hay una iniciativa en donde muchos de los barberos quieren empezar a actualizarse hoy en día a través de sus redes sociales o sus canales de YouTube ya hay miles de personas que lo están haciendo con unos talentos increíbles yo voy a ustedes, el tema de hoy, el primer tema vamos a hablar del desempleo y también vamos a hablar de los negocios vamos a hablar del desempleo en el sentido de que si tú barberos no estás recortando en este momento tienes ayuda, si tienes ayuda por el gobierno ¿cuáles son tus ayudas? si tú tienes el registro comerciante al día te voy a explicar básicamente a lo que tú eres elegible o a lo que fuiste elegible no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube y si realmente te gusta darle a la campanita de las notificaciones y darle deditos arriba vamos a hablar de los primeros 500 dólares que tú como profesional tienes ahí en tu cuenta de Suri vamos allá vas a entrar a la página tuya de Suri vas a poner toda tu información ¿en dónde entramos? a suripr.com ahí te va a dar toda la información vamos a ser corto preciso y abajo en el link en la descripción yo te voy a dar toda esta información que mira, está brutal y son 500 cascajos que están ahí y son buenísimos vamos allá la otra ayuda para los dueños de negocios también tienes esa oportunidad pero que sucedió que hubo un malentendido al principio en donde si tú solicitabas los 500 no podías solicitar los 1500 dólares pues mira, ahora mismo el sistema está evaluando que ya están enviando esa cantidad de dinero a los negociantes a los dueños de negocios no empleados los empleados ya aprobaron los 500 dólares estos 1500 dólares que supuestamente están aprobados ya están soltándolos y hay información si gente que usted me está viendo en este video ya les dieron los 1500, los dueños póngame la información de qué pueblos son en la parte de abajo para así nosotros seguir creando diferentes contenidos a raíz de lo que está sucediendo con el coronavirus para los profesionales de la belleza aquí en Puerto Rico ok, déjame el pueblo y para qué tiempo más o menos y la fecha se te hicieron los depósitos de los 1500 dólares también puedes entrar a la página del trabajopr.gov que lo voy a dejar aquí en el link cómo solicitar el desempleo también eres elegible a desempleo por desastres del COVID es una plataforma y una ayuda de desempleo que te van a dar una semana sí y una semana no que son excelentes hay un mínimo como un máximo ok no voy a entrar eso en detalle ahora porque la importancia es que ustedes soliciten todas esas ayudas cómo lo van a hacer aquí abajo en el link les voy a dejar la descripción directamente de todos los temas ya hablábamos del tema de la ayuda del desempleo ahora vamos a hablar de la ayuda pero 1200 dólares por persona esto tú vas a entrar a la página IRS.gov y ahí tú vas a llenar un formulario el formulario está en inglés también puedes hablar con tu contable de preferencia si te está dando soporte y se está rankeando hasta ahora mismo él te puede ayudar a otros niveles por eso es bueno tener un contable en tu equipo de trabajo porque tú no lo puedes hacer solo si tú quieres sobresalir y pasar a otros niveles tienes que tener esta oportunidad grandiosa que hay ahora mismo en cuestiones de ayuda quédate en tu casa pero también una vez te quedes en tu casa ayuda a tus empleados empleado también ayuda a tu jefe en el sentido de que reposteen los trabajos si tienes canal de YouTube empiecen a comentar empiecen a compartir esos links para que otros barberos puedan ver este tipo de información que yo sé que esta información yo no me quiero quedar solamente con ella también le voy a dejar esta información abajo en el link también hay ayuda para pequeños negociantes hay una ayuda de 10 mil dólares esto le voy a hablar algo por encimita pero le voy a dejar el link en la parte de abajo porque yo sé que va a ser de mucho interés para cada uno de ustedes en general cualifican este tipo de ayuda cualifican todos los pequeños negociantes cuando yo te digo todos los pequeños negociantes son todos les voy a hablar por encimita esta ayuda inicialmente el gobierno federal te da la oportunidad a ti para solicitar un préstamo un préstamo de 10 mil dólares atiéndeme un préstamo de 10 mil dólares que tú no tienes que pagar oye pero eso es ridículo que tú no tengas que pagar 10 mil dólares ¿qué pasa? que ellos te van a reembolsar básicamente a ti si tú tuviste pérdida en tu negocio ¿cómo tú gestionas esto? a través de tu contable vas a donde hay diferentes bancos solicitar la información vuelvo y te digo comparte este video darle like darle a la campanita a las notificaciones si realmente tú crees que este contenido te está ayudando déjame en los comentarios para así yo saber que estoy subiendo una información muy valiosa para ti Valvero a suscríbete a mi canal de YouTube darle a la campanita de las notificaciones deja tu mensaje si realmente este video tú entiendes que le puede ayudar a otro Valvero compártelo bueno eso es todo por hoy esta información ya sabes que es muy valiosa los tres temas el desempleo ayudas personales y ayudas a pequeños negociantes Valverlo este es mi canal de YouTube no olvides suscríbete los quiero hasta la próxima